Después de tener ya la muestra y la monto, lo que vamos a hacer es tomar los datos del formulario. Para eso voy a declarar a nivel global con la palabra reservada LED cada uno de los elementos o de los controles que yo tengo en el HTML. Es decir, voy a crear una variable input título, por ejemplo, y le voy a decir que vamos a referenciar el elemento que tiene el ID que le pusimos en el HTML que sería TX de título. Entonces aquí ya estamos referenciando dentro de JavaScript por medio de una variable a ese input TX de título. Si ustedes observan, yo agarro este document.queryselector y lo pego en la consola y me muestra el input y vean que se selecciona. Si yo por alguna razón pongo un identificador, un ID erróneo, vean que me va a devolver nulo. Si en algún momento ustedes les da un error de can not read property value of null o algo así, sepan que es muy probable que hayan escrito mal el selector. Repito los mismos pasos ahora para el input de la editorial document. Recuerden que es para acceder a la página entera, es decir, a todo ese espacio en blanco, toda la página. Query selector para poder referenciar un elemento. Y entre comillas decimos que vamos a referenciarlo por medio de su ID, como es el selector en CSS y el nombre que le pusimos a ese ID en el HTML. Y luego nos queda el input del precio. Document.queryselector. Y aquí ponemos TXT.precio, que es el mismo nombre que le habíamos colocado anteriormente al HTML en ese control. Con eso ya los tenemos de forma global. Entonces dentro de la función voy a eliminar ese console.log. Y de forma local voy a crear las funciones a nivel interno, perdón, las variables. Voy a crear una variable que se va a llamar ese título. JavaScript no tiene tipos de datos explícitos. Entonces no ponemos como en Java String, ni ponemos Synth, ni ponemos Boolean. Sino que JavaScript lo que hace es que interpreta el tipo de dato a partir del valor. Para indicar cuál es el tipo de dato, yo por defecto utilizo un prefijo. En este caso, S de String. Y le digo que vamos a obtener el título de el input de título, que recuerden que es la cajita de texto, sacándole el valor. Ahora, ¿cuál es el valor? Lo que el usuario va a escribir. Entonces observen, si yo pongo aquí título Harry Potter, le doy registrar, ok. No está pasando nada, porque no estoy imprimiendo en consola. Observem acá, si hago console.log, ese título. Refresco la página, coloco Harry Potter, registrar y vean que me muestra Harry Potter. Porque estoy sacándole el valor al input de título. Y el valor es lo que el usuario escribe dentro del input, que es la cajita que está resaltada en celeste. El proceso para la editorial es lo mismo, como es un String, también le pongo el prefijo S, igual input Editorial.Value. Y lo mismo para el precio, solo que como el precio es un valor numérico, le voy a poner nPrecio, nDNumber, que es el tipo de dato en JavaScript. Y le digo input de precio.Value. Ok. Yo puedo imprimir el título, la editorial y el precio, para que ustedes puedan observar lo que esto me devuelve. Ok. Entonces colocamos aquí, refresco la página para que aplique los cambios, Harry Potter, Editorial Salamandra. Digamos que cuesta $5,500. Ok. Le doy a registrar y vean que me muestra Harry Potter, Salamandra y $5,500. Algo muy importante es que como el valor de precio debe ser numérico, yo debo hacer la conversión de este valor a número. JavaScript, todos los datos que tomamos o que leemos del HTML, los va a leer como texto. Entonces debemos realizar la respectiva conversión. Para convertirlo en número, utilizamos el tipo de dato o el constructor de number. De esta forma, así, muy sencillo, podemos pasar de texto a valor numérico. Refrescamos para aplicar cambios, Harry Potter, Salamandra y el precio $5,000. Y vean que ahora nos lo muestra morado indicando que ya es un valor numérico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!